Nosotros estamos presentando la cocina fusión, un poquito de cocina hindú, árabe y turca. Combinado con toda la parte vegetariana, usamos harinas diferentes, harina de arroz, mandioca, papa, harinas integrales. Darles la opción de sabores distintos, sin el temor de que puede ser para el paladar demasiado nuevo. ¿Cómo surgió este interés, la posibilidad de iniciar este emprendimiento? A través de los viajes con mi hermana decidimos traer un poco de los sabores que nosotros habíamos probado. Y la verdad que ha sido muy buena la repercusión. ¿Es la primera vez que participan en el Fericambio? Es la segunda vez y la verdad que estamos muy conformes. Ya hace varios años que estamos participando del Fericambio. Yo en especial es el primer año que estoy en el taller de cocina. Tenemos un taller de cocina, uno de carpintería y uno de huerta. Bueno, con los chicos nos estamos presentando en todas las Fericambios. Y bueno, lleva todo un tiempo de trabajo, de todo el año, preparando dulces, conservas, tortas. También hacemos praliné y en los talleres de huerta, por supuesto, con hierbas aromáticas, que después hacemos sales saborizadas. Y bueno, es un trabajo todos los años y nos presentamos en todos los Fericambios que hay. ¿Qué importancia tiene para ustedes poder participar justamente de esta feria? Mira, el objetivo nuestro en esta feria es que los chicos sean todos para ellos situaciones de aprendizaje. Desde el momento de que compramos la materia prima, desde la elaboración, desde sacar costos y después la venta. Entonces, bueno, como que son todas situaciones de aprendizaje y que para ellos, nosotros nuestro objetivo es volver a comprar la materia prima para volver a producir. Ese sería el objetivo. Ese sería el objetivo.